Gracias, Carles, gracias a la universidad por invitarme, gracias a vosotros por estar. Gracias, Carles. Voy a dejar tiempo para preguntas, pero voy a intentar explicar un poco el libro y más bien un poco la manera de hacerlo. Por ejemplo, llegué aquí, bueno, a Madrid en el 2010 con una cierta idea de qué temas me iba a encontrar. Venía de Hong Kong, había perdido bastante la pista de lo que estaba pasando, pero empecé a leer y prepararme para este trabajo y tenía claro que uno de mis temas iba a ser el tema del posible final de ETA. Yo tenía muy claro que el gran tema separatista era el tema vasco y que a lo mejor me iba a tocar el momento tan importante del final de ETA y la vuelta a una cierta normalidad perdida desde hace décadas en el País Vasco. Y el cómo y qué implicaciones iba a tener eso. Y yo tenía el tema catalán, como sabía obviamente que Cataluña tenía su propia cultura y había tenido siempre su propia política, pero lo tenía como una relación más o menos bastante pragmática donde cada vez que había un gobierno en la Moncloa se necesitaba un apoyo desde Cataluña y no siempre era tan fácil, pero al final se hacía algo y no tenía ninguna constancia de realmente de un conflicto. Y a los muy pocos meses me di cuenta primero que había llegado en un momento espectacular, que no me esperaba. Yo no veía España como un tema de noticias internacionales, más bien de oportunidades de hacer entrevistas interesantes, de hacer artículos de sociedad, a lo mejor más de cultura, de deporte, de otras cosas. Yo tenía ganas de hacer eso y me encontré con algo muy distinto, con una crisis económica que empezó al mes de mi llegada. Yo llegué en abril, en mayo se hicieron los primeros recortes del gobierno Zapatero, se hizo el rescate de Grecia. Se hizo también, la primera noticia que escribí fue la de la destitución del juez Garzón, que creo que tiene algo que ver con el tema actual. Me di cuenta que la problemática de la justicia no era un tema banal y que había aquí, el único juez que yo conocía de España era el juez Garzón, por su papel más bien en temas como Pinochet. Entonces, me sorprendió mucho encontrarme con este tema. Y, obviamente, me sorprendió a los pocos meses eso de la sentencia del estatuto, porque primero empecé a buscar un poco y no había noticias sobre el estatuto, porque era un tema tan antiguo, de ya cuatro años, que no estaba en la… salió como un poco de la nada. Y, como suele pasar en la prensa española, te explican algo sin explicarte el fondo. Es como si lo sabes todo. Entonces, yo empecé a leer desde el estatuto y dije, pero no entiendo por qué eso llega a la portada, de qué estamos hablando. Pero, bueno, me di cuenta que había eso y, obviamente, ha sido uno de los capítulos que ha crecido. Luego, a partir del 2012, me encontré, no por casualidad, pero me empezaron a escribirme y a contactarme gente de Cataluña diciendo, mira, tienes que meterte mucho más en lo que está ocurriendo aquí, porque estás en Madrid, pero aquí van a pasar cosas. Me encontré con la diada del 2012, del 11 de septiembre de 2012, como mucho, yo creo, muy sorprendido por el tamaño, que no tenía constancia. Y yo me acuerdo, y lo cuento en el libro, que llamé a mi jefe para decir, mira, no sé cuántas personas hay aquí, pero eso no es una pequeña reunión de unos fanáticos, no, es una movilización impresionante, tan impresionante que a la media hora de esta llamada quería volver a llamarle y era imposible, porque se había perdido la cobertura del móvil y se había colapsado la red. Entonces, en fin, y luego todo lo que sabemos, todo lo que ha ocurrido. En el 2015, me escribió una editorial inglesa, a raíz, yo creo, del referéndum de Escocia, diciendo, tenemos interés en un libro sobre Cataluña. Yo dije, sobre Cataluña, sí que me interesa, hemos leído cosas que has escrito sobre Cataluña, ¿te interesa hacer un libro sobre Cataluña? Y yo primero dije, mira, sí, pero yo, si podría ser, me gustaría hacer un libro, a lo mejor donde hay una parte sobre Cataluña, porque hay muchos acontecimientos importantes que han ocurrido, ha ocurrido Podemos, ha ocurrido la abdicación del rey. Yo veo más bien un libro donde Cataluña tiene, a lo mejor, una gran parte, dos o tres capítulos, pero me dijeron, no, no, lo nuestro es realmente para entender Cataluña, porque es un mercado que es para conquistar, porque no tenemos constancia de muchos libros extranjeros sobre Cataluña, es lo que queremos hacer. Entonces, bueno. Y luego llegó el tema de, y eso es muy normal en la prensa anglosajona, es el titular no lo pone el autor, ni el periodista en general, ni el escritor. Entonces, empezamos con, me dijeron, ¿cómo se va a llamar el libro? Y yo estaba como, a ver, primero me gustaría trabajarlo un poco. Dijeron, no, pero ya hemos pensado en algo. Y al final, llegaron a decirme, mira, se va a llamar, the struggle, nos parece bien, the struggle for Cataluña, la lucha por Cataluña. Y yo me acuerdo de decir, pero mira, eso es un poco, es un poco bélico, es que estamos en el 2015, dije, es un poco fuerte lo de la lucha. Dijeron, no, pero suena bien, y al final es un tema de lucha, y lucha puede ser lucha política. Dije, bueno, ok, vale. Y ahora lo veo como blando. Ahora lo veo blando. Es decir, la velocidad del tema ha sido tal que hoy digo, pues no, obviamente es una lucha por Cataluña, es totalmente correcto, si no más. Entonces, luego el libro, la diferencia, para mí fue un ejercicio interesante, la diferencia entre hacer un libro y escribir un artículo es enorme. Y primero hay una cosa de los tiempos. No sirve hacer un libro de este tipo pensando en lo que está ocurriendo en el momento de hacerlo. Tiene que tener una dimensión más allá, porque si no, nadie lo va a leer. Entonces, todo lo que vas a preguntar, no sirve preguntar a Artur Mas o a no sé quién, qué va a pasar en diciembre del 2015. Tienes que hacer otros tipos de preguntas que te permiten sacar mucho más material y distinto. Eso es la primera cosa. Entonces, el libro es un libro que no habla, que hice pensando, yo no voy a hablar de lo que está ocurriendo ahora, entre 2015 y 2017, voy a intentar hacer otro tipo de trabajo. Y a partir de eso, también la ventaja es que en el artículo, si tienes una persona enfrente durante una hora, más o menos intentas buscar una noticia. Si al final sales de la entrevista y esa persona no te ha contado nada que puede ser noticia, va a ser bastante complicado ponerlo en tu artículo. Un libro es casi al revés. Y yo quité todo el tema de noticias e intenté buscar preguntas que a lo mejor podrían ser preguntas que esta persona no recibe justamente todos los días. Y dije, mira, yo no voy a explicar a los catalanes qué es Cataluña, eso es absurdo, ni a los españoles qué es España, pero puedo utilizar la semi-ignorancia como una ventaja y decir, mira, yo me presento como alguien trabajando en medios anglosajones de un país como Suiza, que por casualidad tiene 7,5 millones de habitantes. Entonces, puede entender lo que es tener un Estado de este tamaño, pero que tiene muchísima convivencia a un nivel mucho más complicado que lo de Cataluña. Tenemos religiones distintas, tenemos cuatro idiomas, es decir, hay muchas cosas. Entonces, yo creo que puedo entender ambas partes para empezar. Pero también puedo hacer este tipo de preguntas que son, yo diría, preguntas más de fondo que a veces cuestan mucho contestar. Y voy a dar dos ejemplos que he hecho a casi todas las personas. Porque al final lo que me ha interesado es por qué en un tiempo de paz, de democracia en Europa, de Unión Europea, hay una parte de una población con ganas de tener más identidad propia. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Eso más o menos era la pregunta que quería mirar. Y a todos niveles, no es un libro de política, ni mucho menos. Lo puedes abrir en cualquier parte, tienes capítulos sobre cualquier aspecto, desde gastronomía hasta fútbol, en fin. Entonces, dos de las preguntas que he hecho a casi todas esas personas han sido ¿en qué momento has pensado por primera vez o te acuerdas pensar en tu identidad? ¿En términos de nacionalidad o de comunidad? ¿En qué momento en tu vida? Eso es una pregunta que a muchas personas les resulta muy complicado contestar. Y a veces, en la respuesta, encuentras que hay muchos caminos que llevan a Damascus. Hay gente que ha pasado por muchas etapas, como nos ha pasado a todos. Igual que hoy en la política, yo tenía antes, cuando yo estudiaba, yo tenía fotos de políticos, yo tenía una foto de Javier Solana en una protesta contra las bases militares, con gente fumándose poros en frente de una base en España. Se hizo secretario general de la OTAN. Es un camino bastante curioso. Pero hay mucha gente que ha habido eso. Y haciendo esa pregunta me he dado cuenta que también en esos temas hay gente que… Y a veces son matices, por ejemplo, me acuerdo, y es uno de los ejemplos, me acuerdo hablar con un periodista catalán que se llama Bru Rovira, que a lo mejor algunos aquí conocen, y él me contaba… Mira, cuando yo estudiaba en la escuela, me molestaba mucho que mi nombre no era Bru, era Bruno. Y siempre estaba como peleando por ese tema de que soy Bru y no Bruno. Entonces el maestro decía Bruno, Bru, Bruno, Bru. Y cuando llegó al final la democracia, y tú, él me contó, tuve la oportunidad de cambiar mis papeles, mis documentos, ya pasaba de este tema. Era como… era un tema de mi adolescencia. Y yo le dije, pues es curioso porque a mí, con mi nombre me ha pasado algo parecido, que es que mi nombre lleva dos puntos en la E, y cuando empecé a trabajar en medios anglosajones, poner los dos puntos resultaba una pesadilla, porque siempre salía fatal, salía con los puntos en la A o entre la A y la E. Entonces al final dije, bueno, es que prefiero que lo demás sea correcto y quitarme el tema de los puntos. Entonces nos ha pasado a muchos. La segunda pregunta que he hecho, yo diría, a la gente separatista, siempre, a casi todos, ha sido, pero no solamente a los separatistas, a todos, en una república catalana, ¿qué en tu vida diaria va a cambiar? Dame un ejemplo de algo en tu vida. Entonces, esa pregunta resulta muy complicada, muy complicada contestar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, pues, que mis impuestos lo van a gestionar desde la Generalitat. Digo, no, no, yo te pregunto, tú te levantas por la mañana, vas a la Pompeu Fabra, haces las clases, ¿qué en este día normal tuyo puede cambiar? Y al final este tipo de preguntas son, yo creo, muy interesantes, pocas comunes y resultan muy complicadas. Y dicen mucho sobre el tema. Y a mí me han dicho mucho sobre la parte emocional de todo eso. que hay parte del tema que no se puede explicar de ninguna manera racional, que lo hace, entonces, mucho más complicado, no solamente para alguien de fuera, pero para cualquier persona. Entonces, por ejemplo, acabamos de hablar que tendré dignidad. Y yo digo, dignidad, sí, en mi vida diaria tendré dignidad. Y digo, ah, pues, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? O llegas a tener gente que busca ejemplos y al final son ejemplos tan concretos que ellos mismos al final se dan cuenta que no funciona del todo. Y dicen, voy a tener mi pasaporte en catalán. Yo digo, ah, muy bien. Entonces, en el momento que vas a ir al Prat y vas a enseñar el pasaporte, te va a subir el placer del viaje, ¿no? Y no lo digo como tomadura de pelo, lo digo en serio para ver. Y ellos dicen, pues, no, pero sí, que no, sí. Entonces, eso me ha parecido muy interesante observar a lo largo de ese libro. Y es un libro donde también yo quería hablar con gente muy distinta. He buscado hablar con gente de todo tipo que al final, cuando ahora se habla de esa voz silenciosa, yo discrepo de cierto modo porque yo digo, para mí la voz silenciosa de este tema no es la gente, se entiende la voz silenciosa, la mayoría silenciosa, como la parte de la gente que está en favor de mantener la unión. Para mí, la voz silenciosa real es la gente que está, que desde hace tiempo está harta de los políticos, de toda la política, que está ahora arrastrada en este tema y que realmente no tiene ni interés en el tema, ni lo ha tenido y si algo ha tenido es un rechazo profundo desde, a lo mejor desde el principio de la crisis, a todo lo que es político. Y da igual el nombre, el color del partido. Y esta gente para mí es mucho más la voz silenciosa porque realmente, si lo miramos bien, la idea que ahora se ha levantado el mando de la unión es de cierto modo correcta a nivel de visibilidad. Tuvimos, las cifras siempre se discuten, pero vamos a decir casi un millón de gente en la calle el día 8 de octubre, tenemos banderas en Madrid, en muchas partes, en Cataluña, banderas españolas, que no, eso sí. Pero la gente en el 2015, en septiembre de 2015, votaron aquí el 77% de la gente, que es una cifra a récord, que a nivel de estudios europeos es de lo más alto. Entonces, cuando ahora nos dicen, tienen que ir a votar, yo digo, pero si van a votar más, vamos a llegar casi a cifras de votaciones en dictaduras, donde si no votas te matan. Entonces, estamos ya a un nivel muy alto de participación desde hace por lo menos un par de años, sino más. Pero la voz silenciosa que me interesaba es esa gente, o por ejemplo, la gente en Barcelona que dice, mira, es que realmente Barcelona es Barcelona, somos mucho más importante que Cataluña o que España, porque el futuro, mi visión del futuro, es un futuro de ciudades, de redes, es un poco un mensaje que Ada Colau utiliza de vez en cuando, dice, yo en mi negocio o en mi actividad lo que me importa es tener redes que me conectan con Milán, con París, con otras ciudades. Yo no me importa mucho lo que pasa más allá y lo que me ha importado mucho más en mi vida ha sido el cambio en el ayuntamiento que el cambio en la generalidad, porque yo no soy un tipo que necesita la generalidad, pero sí que necesito permisos para hacer hoteles o necesito saber si la próxima conferencia internacional se va a hacer en Barcelona. Y eso depende, en mi opinión, más en el ayuntamiento. Entonces, en este libro lo que he encontrado son muchos matices y muchas cosas que no se permiten, no permiten resumen, pero que se, el resumen que se hace en un artículo, en un artículo siempre se hace un resumen, pero en un momento de polarización todavía más. Esa presentación, primero, de Cataluña contra España, obviamente es falsa por las divisiones que podemos encontrar en Cataluña, pero incluido dentro del tema catalán o dentro del tema español, hay muchos matices. Cuando estuve en Madrid y me comentaron que los españoles no están de acuerdo con eso, yo digo, a ver, los españoles, Urcullo no estaba como aplaudiendo por lo que he visto el 155, y parte del tema del temor al tema catalán es el reconocimiento que esta gran unidad española tiene sus límites. Si uno escucha a Ciudadanos, ¿por qué no hacemos un referéndum? Porque mañana lo piden los vascos y el día siguiente los gallegos y a ver quién. Entonces, son todas esas cosas que me han parecido importantes destacar y esas dimensiones y cómo se ha formado esa identidad. Y yo diría una parte muy llamativa ha sido la manera del ejercicio que se ha hecho de construcción de la identidad a partir de hechos, pero con mucho trabajo para que sea algo bastante novedoso a muchos niveles. Entonces, para tomar un ejemplo, que Cataluña es contra los toros, no corresponde a la historia de Cataluña. Esta ciudad era la única ciudad con tres plazas de toros hace un siglo. Es una realidad, pero especialmente por un tema generacional, y en eso yo creo que la educación es una parte importante, se ha convertido, hay hechos modernos que se entienden en un contexto muy cambiado, si uno mira su historia. Y yo diría que cuáles son las debilidades o los grandes problemas, y eso luego lo podemos hablar del tema. El primero que veo es la construcción moderna de España, que estamos hablando mucho de eso. Al final, se hizo una constitución en circunstancias muy complicadas, se hizo bien, pero no se logró hacer del todo bien. Y el tema territorial no está bien aclarado en la constitución, y es una parte que llega después. Todo lo que es la construcción territorial, llega a partir del 81, con muchas reformas, incluido la reforma del estatut que acabó con la sentencia del 2010. Y eso es muy problemático. Descentralizar el país sin poner un marco claro legal lleva a muchos problemas. Luego, lo que se descentralizó no son temas cualquiera, y el tema de la educación, por ejemplo, los poderes que se han dado, la educación, por ejemplo, nos da un ejemplo de la enorme complejidad y dificultad que tiene España. Se ha decidido que la educación corresponde a las autonomías, que es una decisión que cambia totalmente el rumbo generacional de un país. Francia hizo exactamente lo contrario. Francia, que era un país en época de la Revolución, donde la mayoría de gente no hablaba francés, finales del 19, llega a ser un país donde el ministro de Educación, que tiene su estatua en casi todas las ciudades de Francia, Jules Ferry, dice, yo sé que a las 10 de la mañana, los lunes, todos los alumnos de Francia están haciendo latín. Y eso es un tema fundamental a la hora de hacerlo. Bueno, pero para complicarlo todavía más, a pesar de descentralizar, se hacen reformas, incluido la última reforma de Bert, desde el centro, donde al final es como estar a mitad de camino sin ninguna competencia clara. Eso es bastante desastroso. Luego, hay una realidad que es que la construcción de España, económicamente, se hace más desde las zonas periféricas, con un centro político fuerte. Eso conlleva también una tensión permanente que tiene altos y bajos, pero que es muy llamativa a la hora de entender lo que está pasando ahora y que en épocas de crisis destaca. Y yo diría, para destacar otro aspecto, yo diría el tema político. Tenemos una generación de políticos en general que son muy, muy cortoplacistas, que ven el futuro en términos de la próxima elección, lo digo por ambos lados, por todos los bandos de Europa incluido, y hemos perdido el interés mutuo que existía. Entonces, hace 20 años era muy improbable llegar a la Moncloa sin tener el apoyo o victoria, en el caso del PSOE, en Cataluña. Ahora, y entonces había esta convivencia que llegó a su momento más claro en el 96, con la llegada de Aznar, sin mayoría, pero con apoyo de Convergencia, donde por mucho que no te quiero realmente, me corresponde y me sirve trabajar contigo. Y eso es clave en la política. Y la pérdida de esa situación, y tener ahora a los dos mayores partidos de España en una situación de medio irrelevancia en la política catalana, ha cambiado totalmente el rumbo, porque el interés, yo me pregunto hoy, ¿cuál es el interés en solucionar el tema? Porque el interés realmente, en términos de votos, no está en solucionarlo. El interés, yo creo, es en mantenerlo bajo control. Eso es casi lo mejor. Porque haciendo así, primero, el nacionalismo necesita, por definición, contrincante, y el poder en Madrid necesita un motivo para pedir unión de los otros partidos. Para pedir unión, para tapar, evitar otros temas, hemos sacado temas muy gordos últimamente de corrupción, de otras cosas, que están en la página 8 de los periódicos. Es así porque hay cinco páginas de Cataluña, todos los días. Entonces, que un inspector de la policía llegue a tener los problemas que ha tenido Villarejo ahora, en otro momento es un tema muy gordo. No estoy hablando de algunos de los temas de los partidos. Conviene bastante, y si lo miramos, realmente, Rajoy hoy es un presidente más fuerte que hace un año. Hace un año estaba un sobreviviente de la política, después de diez meses de esclerosis completa política en España. Entonces, si no hay el interés mutuo en solucionar, entonces, ¿qué podemos esperar a nivel de solución? Y no lo sé, pero todas esas cosas, yo creo, explican el cambio, y obviamente hay otros temas, la crisis y otros, pero esas son cosas estructurales que hacen muy complicado encontrar una solución. Y yo realmente me pregunto cada día quién busca la solución y para qué. Si el tema es mantenerse en el poder y mantener a sus votantes en un sistema muy polarizado, donde ya la mayoría de los votantes están claramente identificados, ¿para qué? Yo creo, estamos en una situación donde hoy el PP podría ofrecer cualquier cosa en Cataluña, podría ganar unos miles de votantes, pero miles, que no le cambia su futuro político como partido. Estoy hablando de gestos muy grandes. Y eso no es lo normal en política, pero es donde hemos llegado. Bueno, a lo mejor lo dejo y preguntas, por favor. Muchas gracias, Rafael. Bien, como hemos visto, y en sus crónicas, que os invito a leer, se ve, Rafael es un periodista que ha tomado, como tiene que ser, vaya, una distancia muy interesante sobre este tema y nos brinda algunas reflexiones muy interesantes sobre el conflicto en Cataluña. Pero, como os decía antes, podemos hacerle preguntas en este sentido, digamos, que nos explique cosas del libro concretas, o también sobre el oficio, que él, como ya os he dicho, lleva casi 25 años de oficio y, por tanto, también nos puede explicar muchas cosas de cómo se trabaja. Cuando queráis, si queréis, yo os voy dando la palabra e intentamos ser breves y así podemos hacer más de una pregunta. ¿Quién empieza? Cris. Yo quería preguntar, ¿qué fue el último día que escribiste algo para este libro? ¿Cuánto tiempo dejaste de escribir? Abril. Sí, finales de abril. Entonces, la lógica, solo en cuestión, sería, lo que ha pasado desde abril hasta hoy, no cabe duda que añade mucho combustible a la cuestión de Cataluña, ¿ha habido alguna presión, alguna iniciativa por parte editorial de seguir la historia, de arrepientes de no haber esperado un año más sobre lo hecho? ¿Queda poco en algún sentido del libro? No, la única parte que me arrepiento es, hago una, en el capítulo donde explico la convivencia que yo veo como, es decir, cómo Cataluña ha hecho un ejercicio de integración de gente muy distinta, hablo del tema de que, por suerte, pero digo, hasta la hora, pongo a la hora de escribir, por suerte, a pesar de tener la población islámica más grande de toda España, no ha tenido ningún atentado terrorista. Eso es un hecho falso hoy, obviamente. Entonces, eso es la única cosa donde realmente digo, alguien que lo lee hoy dice, pero en abril yo no sabía que iba a pasar el día 17 de agosto. El resto, realmente, para nada. ¿Por qué? Porque primero, no he visto, yo no sé qué podría escribir ahora, estamos todavía en la película, a lo mejor, a partir del día 22 de diciembre, podría hacer algo, pero de momento me resulta complicado poner algo, porque cualquier cosa que escribo hoy, a lo mejor está caducado en un mes. Entonces, para un libro sería muy arriesgado añadir algo a finales de noviembre, en este momento tan complicado y caliente. Y realmente, lo que destaca el libro corresponde a lo que ha ocurrido. No digo en los hechos, no veía la declaración de independencia del día 27 de octubre, ni nada de eso, obviamente no, pero las explicaciones de por qué se ha fragmentado la sociedad, porque eso corresponde, solamente son los grados, entonces, de momento no, yo diría que si hay que hacer un trabajo, hay que esperar más para volver a hacerlo. Y la mayoría del libro, el 95% no cambiaría, se podría añadir un capítulo y decir, las cosas han ido mucho más rápido, mucho más allá. Estuve ahora en Oxford, en un encuentro de dos académicos catalanes, y lo único que tenían como punto en común, era decir, bueno, dos cosas, primero decir que no son muy optimistas sobre el futuro, ambos, y la segunda parte fue decir que no tenían constancia de que las cosas podían ir a esta velocidad, pero son, más o menos eran los dos puntos. Pero en el fondo, no habían cambiado mucho sus ideas, solamente la manera de actuar, o la manera de ponerlo en práctica. Y eso creo que es importante ahora, a la hora de pensar qué va a pasar, porque yo creo que, yo me temo que el día 22 no volvemos a la normalidad prometida por Mariano Rajoy, y habrá otra cosa, o no, o muy parecida, pero volver a libros, para mí necesita mucho más tiempo. También para analizarlo bien, es que hoy es como, hemos vuelto a la noticia diaria, y ha sido, vamos, ha sido increíble, es como un día, uno, un bando ha metido la pata, al día siguiente ha sido el otro, parece que el tema está muerto, yo pensaba que el referéndum no iba a ir a ninguna parte, luego se convierte en una mini victoria, o gran victoria, victoria, o no sé qué, luego va a pasar, eso ha sido muy, muy complicado, hacer una lectura, con un poco más de distancia, casi imposible. Vamos por partes, hay muchas preguntas, empezamos por delante, y vamos hacia atrás, con vos, quería preguntar, ¿cómo hace un corresponsal, para que el público, de un medio anglosajón, no solo entienda, sino se interese, por lo que pasa? Bueno, realmente es bastante complicado, porque incluido dentro de España, no se entiende lo que está pasando, así que, pedir mucho a alguien de fuera, entender lo que hay dentro, ya no se entiende, pero dicho eso, yo creo que, primero hay interés, y segundo, hay muchas maneras de ver esta historia, entonces, es como poner la lupa, y acercarse, y luego ir más lejos, entonces, por ejemplo, hay una dimensión que es, muy europea, que podrías decir, la pregunta es, ¿Europa va hacia más unión, o más fragmentación? Y si te interesa este tema, Cataluña es un capítulo muy importante, hoy, para entender la respuesta, como lo decía, la editorial le interesaba realmente esta pregunta, sabemos lo que está ocurriendo en nuestra isla, pero a ver, ¿qué nos dice eso sobre la construcción, o fragmentación de Europa? Entonces, eso es una mirada, luego, hay muchos aspectos del tema, que son muy, que por razones, a lo mejor, distintas, son muy llamativos, para gente de otros lugares, yo creo que, por ejemplo, incluido, para darte un ejemplo, el tema de las banderas, se ha discutido en Estados Unidos, de las banderas, otros tipos de banderas, ha sido uno de los temas claves, de los últimos dos años, ¿qué bandera puedes utilizar cuando? Entonces, un americano, sin entender el tema catalán, puede entender, todo este tema, de qué bandera corresponde o no, el tema de, nos representa o no, la elección de Trump, es más o menos, una larga discusión, sobre si, sigue representándonos, el poder central, desde Washington, entonces, llama mucho la atención, parte del debate catalán, que es, los de Madrid, no nos representan, que es el mismo, mismo por otros motivos, pero mismo discurso, que lo que, lo que puedes escuchar, si vas a San Francisco, o, o, o a muchas otras partes, ahora de Estados Unidos, entonces, todo eso, yo creo, sirve, y al final, me llama mucho la atención, y luego, el conocimiento que tiene, la gente, es decir, lo más impactante, yo creo, del día 1 de octubre, del referéndum, para mucha gente fuera, fue que, esa gente conoce, a Barcelona, y más a Barcelona, que a Cataluña, seguro, como un sitio, donde han venido, para disfrutar, para estar, en la playa, para relajarse, de vacaciones, entonces, me han llegado, muchas cartas, de personas, diciendo, pero, yo no, es que me sorprende, mucho, ver esas imágenes, de un sitio, que para mí, ha sido, una semana, de la más, agradable, que he tenido, en mi, es un recuerdo, de una semana, impresionante, y agradable, entonces, hay muchas conexiones, que se han hecho, con el tema catalán, de manera puntual, y luego, obviamente, como lo sabemos, el movimiento, independista, ha intentado, hablar, un lenguaje, común, a nivel, de la sociedad, occidental, hablar, del derecho, a decidir, democracia, derechos, humanos, presos políticos, presos políticos, todo eso, no digo, que su discurso, ha sido, un discurso, objetivo, ni mucho menos, pero, es un discurso, llamativo, de cierto modo, entonces, entonces, yo creo que, que el tema catalán, también, yo te diría, otra cosa, al final, es un tema, cuando trabajas, con tantas noticias, tienes que saber, que, hay un elemento, de suerte, o de mala suerte, a la hora, de cuando pasan, las cosas, entonces, es como, entre, literalmente, parte del tema catalán, ocurrió, literalmente, entre dos huracanes, entonces, de repente, tienes como, una ventana, donde no estamos, hablando, solamente, de los huracanes, en Estados Unidos, y, puede ser, que Cataluña, tiene más espacio, está más en la portada, y luego, se quita, se quita, entonces, a lo mejor, ahora, el tema alemán, se va a convertir, en un tema, tan gordo, que va a ser, el único tema, europeo, es posible, no lo sé, veremos, en las próximas semanas, entonces, no es solamente, el interés, es también, si puedes, meterte, en, entre otras cosas, y llamar la atención, y eso, eso, no lo puedes controlar, del todo. Gracias, Ana. Quería preguntarle, si considera, que la prensa, esta mañana, ha sido neutral, a la hora de abordar, el proceso independentista, y, cuál es la responsabilidad, que han tenido los medios, en alejarnos, acercarnos, a una posible, solución en Cataluña. A una posible, solución. se han posicionado, y con lo cual, han favorecido, que el gobierno, se sienta respaldado, a la hora de aplicar medidas, que no favorezcan, el acercamiento, sino, lo que hay ahora, o, si creen, que la prensa, ha sido objetiva, o que también, ha podido, incentivar, a que, los distintos partidos, políticos, quieran, iniciar, un diálogo. Gracias. Bueno, a ver, no, yo creo que, no, a ver, la, yo creo que, se ha, se ha dividido, muchísimo, la cobertura, mediática, pocos medios, quedan, que pueden, pretender, estar en el centro, es un reflejo, de, creo, de la sociedad, pero, ha aumentado, la dificultad, a la hora, de, 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 entender el problema, yo diría, en general, el diálogo, ha desaparecido, ha costado, mucho, organizar, incluido, el encuentro, que hice, en Oxford, entre académicos, ha costado, hemos llegado, a este nivel, entonces, no solamente de prensa, pero sí que, me llama mucho, la atención, hasta qué punto, la, la prensa, se ha posicionado, de manera muy fuerte, pero, no solamente eso, que, yo, siempre tenía, la idea, de que, el medio, tiene que hacer, una gran diferencia, entre su cobertura, de noticias, y sus páginas, de opiniones, es decir, tienes las páginas, donde, tienes a periodistas, que dicen, ha pasado X, el señor, Junqueras, ha hecho X, o no sé qué, y luego, en las, en las páginas de opiniones, ahí sí que entiendo, que un medio, puede dar más espacio, o menos espacio, a opiniones, pero, tienen que ser, opiniones, esta frontera, se ha quitado, y tenemos muchos casos, que me preocupa mucho, de gente, columnistas, que se han ido, de su sitio, porque dicen, yo no puedo ya estar, hablando en este sitio, y hablo, de gente que se ha ido, de TV3, denunciándolo en el país, diciendo, me voy del circo, del circo catalán, y gente, que se ha ido del país, también, no, es decir, ahí, es, nunca, te puedes esperar, que no habrá diferencias, pero, un periódico, puede mantener, una línea, yo diría, que, que mi periódico, está, en las páginas de opiniones, obviamente, posicionado, contra, creo que, no, no, no sirve mucho, discutirlo, pero, en, en lo que, que es la cobertura, yo creo que, todavía, se cubre, Trump, como cualquier presidente, como, como se, como se debe, al final, son cosas distintas, entonces, ahí, ahí me temo, que eso ha desaparecido, y luego, eso es un contexto, muy complicado, para la prensa española, a nivel, financiero, entonces, toca una prensa, ya, con mucha, una independencia editorial, bastante tocada, por, 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 por sus, sus, estructuras de accionistas, y eso, entonces, eso lo hace peor, y, realmente, veo, que, a nivel, hay una lucha comercial, que no es, a lo mejor, la, la lucha, que, que tendría que ocurrir, es decir, se están, se ha reposicionado, la prensa, de cierto modo, para intentar, conseguir un mercado, que no tenían, y, es una, es una pena, pero, yo diría, en general, una cosa que he notado, que me sorprende, que podría ser, que me ha sorprendido, pero al final, no, no tendría que serlo, es, yo, yo me, me imaginaba, que con, con, con todo el mundo online, con, con todas las redes, que, y vamos a tener, mucho más acceso, a la información, entonces, podemos contrastar, mucho más las cosas, porque, antes, necesitabas comprar, físicamente, y pagar, dos o tres periódicos, para tener, un, una, una visión más amplia, ahora, no, no pagas nada, y puedes tener, 25, 40 opiniones, pero realmente, así, es casi al revés, es decir, que la gente lee, entonces, no es solamente culpa, de los periódicos, lee solamente, lo que le interesa leer, y, estaba hablando, con uno de esos, académicos, que me dijo, es que, con los tweets, es insoportable, yo me quito, a la gente, que me manda cosas, que no me gustan, les bolo, y dije, pero, eso me parece fatal, porque al final, escuchas solamente a los tuyos, todo el tiempo, y yo no me quito, hay una persona, que me manda, puedo poner cualquier tweet, me escribe, todo, cada vez, me escribe, pero todavía estás en el país, no te has ido, cualquier cosa, y no me lo he quitado, obviamente, no me aporta mucho su comentario, pero, 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 no lo he quitado, porque, algunas de esas personas, me interesan, y yo sigo, yo no respondo, no me meto en sus temas, pero yo sigo, porque a veces, hay cosas interesantes, incluido, cosas que no he notado, que para ellos, son temas, importantísimos, eso es la prueba, de que, de que, el Estado, español, es una máquina, para, para destrozar, que en Cataluña, y es un, son temas, que se discuten, entre ellos, entre ellos, pero que a mí me interesa, saber que, que se discuten, entre ellos, pero mucha gente, ya no se dedica a eso, entonces, es como, es raro, tenemos más información, pero nos metemos, mucho más, en lo que, que nos llama la atención, y yo, yo noto, por ejemplo, en, en general, el tema, el tema catalán, sufre, de una falta, de conocimiento, enorme, enorme, igual, que siempre pregunto, a gente en Madrid, que, que me dicen, que esos, que son fanáticos, que les, les han comprado, que no sé qué, digo, pero a ver, ha sido una vez, a una diada, pero gente, que está muy metido, en este tema, ah no, que va, yo no me voy a meter, con los locos, bueno, es que, el periodismo, es acercarse, a un tema, para entenderlo, eso es fundamental, si lo, si estás en tu, en tu despacho, y nunca te acercas, ni hablas, pues nada, y la, la política, para mí también, y ahí, lo vemos, desde la, en, a todos niveles, de la pirámide, es decir, ahora, se ha, se ha, se ha, se ha valorado, la llegada, de Mariano Rajoy, a, a Cataluña, hace un par de semanas, pero realmente, que ha, que ha hecho, se ha bajado, del AVE en Sanz, ha subido, tres plantas, en el Hotel Barceló, se ha unido, con los del PP, de Cataluña, y, ha regresado, eso no es, acercamiento, a la, a Cataluña, en mi opinión. Continuamos, con vos, tú, tú. Hace un par de meses, en una entrevista, decías que, que pudiste comer con putemón, pero que Rajoy no te había recibido, no sé si, crees que hay una diferente manera, de tratar, a la prensa, extranjera, por parte de la, administración catalana, y española, y si eso existe, crees que incluye, en el periodista? Sí, obviamente, para seguir lo que he dicho, si no te puedes acercar, cuesta entender, es obvio, yo, 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 yo he pedido entrevistas a Mariano Rajoy, sin éxito, ahora, yo entiendo, perfectamente, la, la lógica, que hay detrás de eso, primero, hay que ponerlo en un contexto, de qué tipo de gobierno, está su interés, en la dimensión internacional, y luego, en este conflicto, quién tiene el interés, desde el principio, el interés, de los, independentistas, ha sido, dar noticia internacional, sobre eso, porque saben, que, o han tenido la idea, de que, pueden superar, el obstáculo de Madrid, llegando directamente, a Bruselas, donde está ahora, Puigdemont, pero, eso, desde el principio, y el interés, desde Madrid, ha sido, enterrar, bajo tierra, este tema, por motivos obvios, es un tema doméstico, de soberanía nacional, entonces, eso para empezar, luego, yo diría, que, que ha cambiado un poco, el tema, y ha cambiado, no en los últimos meses, ha cambiado desde hace tiempo, es decir, al principio, yo me acuerdo, cuando venía, un líder europeo, a Madrid, no se hablaba de Cataluña, luego, en un momento dado, siempre, se hacía una pregunta, que en general, venía de la televisión española, al líder, que era siempre la misma, señor Cameron, señora Merkel, usted nos puede confirmar, que si una parte de un estado, sale del estado, no tiene ningún derecho, a estar en la Unión Europea, y eso, hay una larga lista de gente, que ha respondido, de manera correcta, y dice, no, sí, si uno sale, tienen que ir detrás en la cola, y no sé qué, ha sido, y, y últimamente, obviamente, se, se han dado cuenta, de que, que con la dimensión internacional, por, por ser, Cataluña, portada en, todos los periódicos, en todas las teles del mundo, tienen que hacer más, y han hecho más, y, no, no el presidente, pero, el ministro Dastis, ha salido, en, varias entrevistas, defendiendo, la actuación policial, del día uno, hemos escuchado, han utilizado, obviamente, la gente, que consideran, primero, habla inglés, y habla mejor, entonces, Méndez de Vigo, también, ha, ha dado entrevistas, algunas, y ha cambiado, y nos han invitado, como corresponsales, no a escuchar a María de Obrador, pero a escuchar a otros, entonces, es un, es un cambio, pero sigue su, sigue su línea, y es, la, la, la batalla, mediática, si, si quieres, nunca, nunca era entre dos, adversarios, que querían lo mismo, desde los medios, el éxito, para Amarir, era que no se hable del tema, y el éxito, desde, desde, el gobierno de la Generalitat, era que, sí, que se hable, entonces, es obvio, y no es, no es casualidad, de que, de las primeras acciones, del, del artículo 155, ha sido quitar, todo el aparato, de Diplocat, de las representaciones, porque para ellos, eso ha sido, una espina, clavada, que, que hay, que hay, catalanes, hablando en nombre de, de un poder, catalán, a, desde el, fuera, es un, es un tema complicado. No, vale. Supongo que, para cualquier corresponde extranjero, en materia de trabajo, son también, los medios de comunicación, nacionales, locales, los responsables, específicamente, están en la ciudad de Madrid, una pregunta, va a ser, ¿en qué medida, los responsables, como sea, acceso a los medios, en lengua catalán, o del país vasco, ¿en qué medida, representan su una dificultad, como fuente de información? Relacionado con eso, ¿en qué medida, es difícil distanciarse, el discurso, oficial, no solo de Madrid, sino también, digamos, a nivel europeo, que ha absorbido también, ha absorbido los medios, los canales, y, por ejemplo, que, no es una crítica, sino de la comunidad, que se ha referido al nacionalismo, con el nacionalismo catalán, en cambio, no manteniendo la distancia, con respecto al nacionalismo español, que es el discurso, el discurso adoptado, por el estadismo madrileño, y por los medios, españoles. Sí, bueno, no, obviamente, primero, yo, yo me puedo defender, y seguir un debate, en catalán, sobre este tema, creo, lo he hecho, no bien, pero no hablo, y no digo que hablo catalán, entonces, pero me miro, y me han criticado, porque, he respondido eso una vez, me dicen, pero solamente miras la portada, no, me miro las portadas, de varias, de varias publicaciones, desde Cataluña, de manera diaria, y conozco muy bien, a algunos de los periodistas, o directores, de esos periódicos, que incluido, me ayudaron, y están en mi libro, entonces, creo que, es complicado, obviamente, pero, he tenido la gran suerte, por hacer el libro, de estar bastante bien preparado, a la hora de, de, de los últimos meses, y puedo, llamar a gente, que está muy metida, en representar, ambos lados, creo, pero sí, es, es, es una crítica, pero, en los hechos, yo, solamente puedo decir, que, desde el día, 17 de agosto, he pasado, todo mi tiempo aquí, menos, si lo juntamos, dos semanas, entonces, en tres meses, he estado, dos meses y medio aquí, entonces, no, no considero, que no me, que no me ha acercado, y creo que muchos de mis compañeros, han hecho, lo mismo, pero, a lo mejor, antes, sin meterse tanto, en, en este tema, es, es normal, y, luego, el nacionalismo, a ver, sí, hablo del nacionalismo catalán, porque, porque lo veo como, un fenómeno, más, construido, políticamente, pero, se está cambiando el tema, a nivel, a nivel de España, también. Si me lo ponía como ejemplo, de uno, de los fenómenos que vemos, en la prensa, general, internacional, de absorción, de las naciones, que se dan por supuestas, y que, bueno, que no siempre se corresponde, a la duda, o que no decía, que no llegan a la manera, que no es adecuada. Mira, yo, 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 yo creo, la visión internacional, es un, un poco la visión, que se tiene, de la Unión Europea, desde, Bruselas, se entiende, Europa, como, como un club, de 28, estados, con sus naciones, con cada uno, con su nación, ah, y luego, los matices, ah, que hay, gente de Bavaria, en Alemania, o gente del Piena, Bremonte, en Italia, se sabe, pero no se entiende, como un tema, que políticamente, tiene la misma relevancia, es, es así, entonces, o sea, realmente, la, la Unión, es, todo este tema, para mí, en parte, es un fracaso de la Unión Europea, porque la Unión Europea, se hizo, para borrar diferencias nacionales, es decir, no importa tanto, si soy alemán o francés, soy europeo, y, y ahora, estamos, justamente, reidentificando, haciendo un trabajo, de reidentificarse, con, con identidades, subestatales, en el marco, actual, de la Unión Europea, es así, pero sí, ser, pero es interesante, a mí me llama mucho, mucho la atención, la manera de vivir, el nacionalismo español, y las complicaciones, que tiene eso, pero para muchos españoles, también, yo, 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 me acuerdo, hablar con, con un académico, escocés, y él decía, ¿cuál es la gran diferencia, entre los dos temas? La diferencia, es que, los ingleses, la mayoría de los ingleses, les da, les da bastante igual, si Escocia se va, porque son ingleses, son ingleses, son los mejores, los ingleses, han inventado todo, todos los deportes, la política parlamentaria, Shakespeare, no, son tan, son tan, seguros de ellos, que, si hay el Brexit, se pierde Europa, Inglaterra, no al revés, entonces, él decía, obviamente, por lo que él analizaba, él decía, en, en, en España, es al revés, es la pérdida, es un, es una herida profunda, un orgullo herido, que se reabre, y me decía, me decía, Ignacio Vidal Folk, me decía, mira, los españoles viven, el tema catalán, como si a un, a un marido, le dice a su mujer, después de 30 años de matrimonio, mira, realmente, siempre me has parecido feo, y, y es otra manera de vivir, entonces, que cuesta mucho, construir, un relato nacionalista, con, con este, empezando así, porque si uno lo mira, como lo decía antes, ¿no? Muchos de los argumentos, en contra, del, del referéndum, en Cataluña, son, también, testimonios, de la fragilidad, de España, porque, si uno de sus argumentos, es que, que a los dos días, me lo piden, otras partes, entonces, podrías preguntar, entonces, entonces, si es así, que, que razón hay, para tener todas esas partes, juntas, ¿no? Gracias. Una última pregunta, si puede ver, después de todas las entrevistas, que has hecho para el libro, ¿cuál crees que es, la hoja de la entretenencia, una causa más emocional, sentimental, o una causa más, o económica, o de interés económico, o legal? Yo creo que es una gran mezcla, de todo eso, y para muchas personas, a lo mejor, ha sido algo, y se ha convertido en otra cosa, y hay gente, con quien he hablado, que ha cambiado, sus opiniones, o sus razones, por opinar lo mismo, ¿no? Y han encontrado, por ejemplo, han encontrado, en la actuación, del día 1 de octubre, el motivo clave, para no querer, nada más, ningún tipo de relación, más, con, con, con el poder, español, pero, obviamente, antes del día 1, no podían tener, este motivo, entonces, creo que es, una evolución, y de cierto, y también, creo, que ocurre, yo tengo una hermana, que es juez, y que me decía, no sabes la cantidad, de divorcios, que he hecho, donde la gente, ya no, no sabe, por qué se está divorciando, es decir, el motivo, inicial, no lo saben, pero saben, que no quieren estar, con esa persona, de ninguna manera, pero realmente, cuando a la hora, el juez, tiene que decir, mira, entonces, a ver, tenemos que, que, que hacer un relato, donde vemos, quién se está divorciando, de quién, y por qué, cuesta saberlo, y, y creo que ha pasado eso, entonces, y luego, yo, te diría, y eso, que hay gente, que tiene, sus, motivos, o razones, que pueden ser, muy, muy específicos, por ejemplo, estaba hablando, con un director, de fotografía, de cine, bastante conocido, que me decía, mira, yo, yo he tenido claro, el tema de mi identidad, y de, de no querer nada, con España, durante la, cuando empezó, la guerra de Irak, porque, en este momento, yo estaba, en las protestas, contra la guerra de Irak, y sentí, que, el poder, de Madrid, está tomando, una decisión, que yo no puedo influir, y que no quiero, y, me entró, la, la idea, de que, la única manera, en el futuro, de vivir bien, es que, el poder, tiene que estar, mucho más cerca a mí, porque, los de Madrid, pues, no les interesa, nadie se interesó, por las protestas, de la plaza de Cataluña, contra la guerra de Irak, creo que no es cierto, su relato, del todo, pero, él lo vivía así, entonces, es una cosa muy puntual, que, 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 que te puede hacer pensar algo, y a lo mejor, yo no he hablado con él ahora, a lo mejor, me va a contar otra cosa, me va a decir, bueno, lo de Irak, ya me he olvidado, pero ahora, es, es ver a, a la justicia española, funcionando solamente, para meter a, a catalanes en la cárcel, por ejemplo, que se yo, a lo mejor. Gracias. Judith. Hay Ruth. Cuando comenzaba, la visión de Madrid, de lo que, quizá, afrontar la situación de Cataluña, porque, si no, después se lo pediría, Euskadi, Galicia, en barra, también, es un poco lo que, va a insistir Junker, que no quería una Europa, en el 90 y el 60, entonces, quizá, porque, como correspondiente, en el 20 años, que no está también, con la decisión de Europa, no se puede ver, también, como un conflicto, tanto español, sino como una irresponsabilidad, a la gente europea. Sí, realmente, yo creo que este comentario, de Junker, fue, bastante débil, porque, no es una razón, es decir, la defensa, la defensa que se ha hecho, del porqué, no se mete, Bruselas, en ese tema, tiene, componentes, que me parecen, bastante racional, si uno entiende, y eso es una cosa, que, 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 los separatistas, a veces, no sé si lo entienden, o no quieren entender, si, si uno entiende, la construcción de Europa, si uno sabe, un poco, cómo hace 50 años, se hizo el tratado de Roma, cómo se ha añadido, a, el tema institucional, entonces, hay muchas razones, que explican, por qué, la Unión Europea, no se va a meter, en ese tema, pero, justamente, esa razón, que es, su deseo, de no tener, más de 90 países, en sí, no es una, no es una razón, fundamental, creo, es decir, si, si, después del 89, el bloque soviético, del este, hubiera tenido, 25 países, en lugar de 10, pues, yo creo que se hubiera, aceptado 25 países, se han aceptado, dentro de esos 10, se han aceptado, tres países, los bálticos, que son muy pequeños, nadie ha discutido, pero, por qué, no sé, por qué no tenemos, un país báltico, a ver, podemos decir, Riga, capital del nuevo país báltico, nadie ha decidido, o ha pensado eso, ni lo ha discutido, yo no, yo no, ese comentario suyo, me parece, al final, no corresponde, porque, o es un tema de fondo, o es un tema de, si es práctico, que, es otro tema, es decir, estoy de acuerdo, que cuando uno tiene, 28 en la mesa, se hacen las cosas, de manera, más complicada, que cuando uno tenía 15 en la mesa, es, es normal, sería lo mismo en una universidad, o en cualquier lugar, pero eso en sí, no es razón, entonces, pero, pero bueno, Juncker a veces dice sus cosas, hay que, yo le conocí hace 20 años, y es un político muy hábil, pero tiene un lenguaje muy suyo, y salta sus comentarios. tenemos dos o tres preguntas más, ¿estás bien? Sí, 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 pues continuamos con las preguntas, no lo digo porque no estés cansado, no, 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 es algo nuevo, pero se ha acentuado en los últimos años, ¿ok? que va para la generación que se creó, cuando la independencia, ¿se puede lograr una unión nacional, otra vez, a corto plazo, cuando es preciso realizar una reestructuración social? O sea, en opinión propia, además de la entrevista, ¿se puede lograr una nueva, que contrae una unión española nuevamente, que los catalanes hicientan nuevamente, los españoles, los catalanes jóvenes, que se criaron con un centro independentista, y que, yo creo que, en el nivel de los españoles, primero, Cataluña está dividida en dos, es decir, el gran problema, si uno quiere la independencia, es que realmente, en mi opinión, han acelerado el proceso, quitándose de la necesidad, que veo como clave, de tener la mayoría, la mayoría, es decir, en el 2015, vendieron, fue su decisión, elecciones legislativas, parlamentarias, como un plebiscito, y no lograron el resultado, no lo lograron, llegaron a 48, no, yo vengo de un país, donde, en un referéndum, no entramos en la Unión Europea, por 50,3 puntos, 50,3, por ciento, de los votos, es decir, muy apretado, pero fue un no, punto, 48, no es un sí, entonces, eso es lo primero, es decir, hay parte de Cataluña, que no ha perdido su vínculo, y no quiere perderlo, de ninguna forma, con España, entonces, el desafío, no es reconquistar, a toda Cataluña, es, intentar vender algo, que convence a más, personas, de la necesidad, de formar parte de España, de quitarse, de volver, es decir, yo creo, que muchas sociedades, son más fuertes, más, eso, a ver, la riqueza de una sociedad, es su diversidad, porque la gente viene a España, de turismo, en gran parte, por su diversidad, si todas las partes de España, son iguales, pues yo viajo solamente a Barcelona, pero resulta que es interesante, ir a Sevilla, y es interesante, ir a Santiago de Compostela, y es interesante, ir a otros sitios, porque veo, otros paisajes, pero otro tipo de gente, y es una riqueza, es decir, la pluralidad, y eso, yo creo que ahí, yo no quiero levantar bandera, porque no lo hago, pero, hay países como Suiza, que viven de su diversidad, lo ven como, entonces, muchos países, tienen, una parte de su población, que no está contenta, con formar parte, de la entidad política estatal, de la entidad estatal, muchos, y Cataluña, lo ha tenido, lo ha tenido en mucho, mucho tiempo, ¿no? pero, pero solamente el tema, es cuando eso, es algo, gestionable, a nivel político, si representa un 15, o un 20%, lo es, si representa un 50, se complica el tema, pero, repito, tienen que llegar a más, luego, yo creo que España, puede totalmente, por ya, reconstruir su modelo, y de cierto modo, si algo ha logrado, el proceso, es, poner, el tema, en la mesa, es decir, hace unos meses, o un mes, el PP, y el Partido Socialista, hicieron una propuesta, de hacer una, reforma constitucional, empezando con una comisión, luego, en el contenido, no han entrado, pero digo, eso, en sí, es un reconocimiento, y es un reconocimiento, si lo piensas, bastante raro, porque, por un lado, se defiende la constitución, como la Biblia, y por otro lado, se dice, hay que reformarla, que es, es como, interesante, ¿no? Entonces, cada, cada línea, de esa Biblia, intocable, pero, reconocemos la necesidad, después, de solucionar eso, de volver a, reescribir, parte de la Biblia, ¿no? Entonces, en este trabajo, se puede hacer, se podrían hacer muchas cosas, y muchos de los aspectos del libro, son aspectos, donde realmente, el coste, la inversión, es mínima, y lo que podría sacar, es enorme, ¿no? el tema de, ¿por qué no se hablan más idiomas en el Congreso? Realmente, a nivel de coste, es un coste, muy pequeño, de inversión, tienes que tener unos intérpretes, bueno, bien, pero eso, lo hacen en Bruselas, con, con más de 20 idiomas, y, 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 en Suiza, lo hacen con sus idiomas, también, en muchas partes, lo que recuperas, es, es grande, hay muchos temas, de la problemática, el problema actualmente, es que no estamos hablando del contenido, de ningún contenido, hace unos años hablábamos de cosas, de, se ha construido el corredor mediterráneo, sí o no, se puede volar desde el Prat a todas las partes del mundo, sí o no, están los impuestos, de manera equilibrada, entre las comunidades, sí o no, ya no hablamos de nada, yo no he escuchado nada, nada, ningún contenido, ni financiero, ni, ni de otra forma, desde hace, desde hace dos o tres meses, pero, si volvemos a eso, yo creo que sí, se puede hacer, pero con voluntad, y vuelvo a lo que he dicho al principio, yo no, yo no entiendo, hoy, o no tengo claro, que hay la voluntad de hacerlo, ¿por qué? porque al final, ¿a quién, para qué? ¿qué sirve? hay que tener una visión muy estatal, y un interés bastante grande, en el bienestar de la sociedad, para, para querer meterse en este tema, y yo no tengo claro que existe eso. Gracias. Yo quería preguntar que el bando independentista, se ha ido pensando en los últimos años, que cuando se hablará del tema en Europa, ya estaría como casi todo hecho, porque, delante como de la injusticia, o algo así, Europa reaccionaría, y se ha visto como que, se ha hablado, o sea, se ha pasado esta primera batalla, pero las posiciones, de los estados occidentales, no se han movido, entonces, ¿hay algo que pueda pasar, o algún relato que pueda volar, el, digamos, el bando catalán, o el gobierno catalán, para que, estas posiciones cambien, o sean más, no sé, neutrales, o, los intereses económicos, o financieros, son tan estables, que se puede aguantar de todo, para que se hagan, la misma. Dos cosas, primero, creo que, hay algunas partes del bando, que se han equivocado, en mezclar opinión pública, y poder institucional, tener buena prensa internacional, está bien, pero somos meros periodistas, no vamos a cambiar las cosas, de ninguna forma, entonces, institucionalmente, ha sido obvio, que no han logrado nada, por razones, creo, obvias, si uno había hecho el trabajo bien, o algunos lo han hecho, pues, obvias, yo creo que, y me temo, que lo único que podría cambiar, son cosas muy negativas, nada de positiva, muy, muy negativas, que espero, mucho, muchísimo, muchísimo, que no van a ocurrir, pero, pero, si, si llegamos a una situación, que no va a cambiar el tema, o si llegamos a una situación, de hundimiento económico, donde, por razones, que no, veo, y, que espero, que no van a ocurrir, España, se, vuelve, hacer el problema de la Eurozona, y, más o menos, quita a Grecia, y se pone en el problema número uno, porque no hay crecimiento, porque, porque no sé qué, que las empresas, no solamente cambian, su ser local, legal, pero, cosas más espectaculares, supongo que en este momento, habrá avisos, desde Frankfurt, desde Bruselas, diciendo, a ver, a ver, el coste de vuestra deuda, es insoportable, no, no podemos financiar, a esos niveles, nadie, nadie quiere prestar un duro, a nadie en España, pues, entonces, sí, pero yo, como repito, no, espero, y no, no creo, que están buscando llegar a esa situación, pero en este momento, supongo que habrá un cambio, porque el interés común de Europa, está tocado, por un, por una situación de crisis tan grave, que, que preven consecuencias para, para el conjunto, pero espero, espero, no ver eso, entonces, pero por el lado positivo, por vender el mensaje de que somos buenos, y solamente que necesitamos votar, y eso, yo creo que nada más. llevamos una hora y media, ¿tenemos cuantas preguntas? ¿Una? ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Ah, sí, dos, vale, y terminamos, si os parece bien, sí, soportaremos, o no, ¿tienes? No, usted ha apuntado, como una posible lectura, en la situación actual, que los agentes involucrados, no tienen un específico interés, en, ni siquiera encontrar un punto, de acuerdo, no, ya no hay que encontrar una solución, sino encontrar un punto de acuerdo, ¿Crees que podría estar relacionado con una falta de capacidad de la clase política española? ¿O sea, capacidad profesional, capacidad ejecutiva de los individuos? Creo que en general hay una generación muy pobre de políticos europeos, occidentales, occidentales. No entro más allá porque es demasiado complicado. Y hay una dinámica que ha puesto ganar la elección, mantenerse en el poder como la meta, la razón. Es decir, muchos políticos entran en función y hacen un juramento donde dicen varias cosas. Trabajar para el bienestar de todo, respetar la Constitución. La mitad de esas cosas yo creo que no les interesa mucho, es la lectura que hago. Luego, entonces por eso, y son mecanismos que lo hacen peor en algunos países. En el caso español hay un par de mecanismos que lo hacen mucho peor. Uno, es que no hay traspaso entre el mundo político y sectores económicos. Es decir, hay un par de empresarios que han intentado entrar en política, un par con cero éxito o muy poco éxito. La vía política ni es la más deseable, ni es realmente la más segura, a menos de que mantienes obediencia a tu partido. Que no es lo que yo entiendo como una democracia sana. Entonces, ahí sí que creo que el sistema político español tiene muchos problemas, aparte de la financiación de los partidos y todo eso. Pero solamente el por qué estás. Es decir, el sistema y luego la conexión que tienes con tus votantes es mínima, porque estás en una lista. Entonces, al final, no estás ni haciendo el trabajo que por lo menos tiene algún valor, de decir, yo me voy a la capital para defender. No, porque realmente lo que es más importante es mantenerte en la lista de tu partido. Todo eso hace que tenemos mucha mediocridad en el sistema. No lo dudo. Y creo que, por ejemplo, es sano, como ocurre en Gran Bretaña, que los conservadores votaron, cuando tenían la mayoría, votaron en contra de la entrada en la guerra de Siria, contra la opinión de su líder. Eso es impensable en España. Y yo siempre digo, a ver, podemos estar, yo puedo formar parte de un partido, es que somos seres humanos, y puedo formar parte de un partido, porque comparto el 80% de las ideas de ese partido. Pero, por ejemplo, puede ser que sobre el tema del aborto, no comparto la idea del partido. Veo el aborto como un derecho fundamental de la mujer, pero formó parte del partido porque a nivel de su política económica, a nivel de muchas… Entonces, pero cuando lo miras, a la hora de votar, es como, es un tema de portada. Si un diputado no ha votado en favor de este punto, digo, no, es el ser humano. Es el ser humano. Igual que puedes estar de un equipo de fútbol y odiar a un jugador del equipo, decir, este lo tenemos que quitar sí o sí, es un inútil. No, bueno, pero no significa que no te vas a identificar con el equipo, pero puedes discrepar, y si no fuese así no tendríamos mil horas de tertulias de deporte todos los días, ¿no? Es lo normal, y en la política no ocurre. Entonces, es esta disciplina y esta falta de futuro, yo diría. Es decir, ¿qué traspaso hacen los políticos que salen de la política a otra vida? Pues poco. Forman una fundación. Utilizan su clientelismo para tener un acceso a ser el director o el décano de un sitio o qué sé yo. Pero eso para mí no es lo normal. No es lo normal. Es decir, a pocos le ves muy integrado. Y están desconectados de la vida económica, desconectados del electorado, solamente conectados con el jefe del partido que le está dando el puesto 4 o 5 o 6 en la próxima lista. Pues eso es una extra debilidad dentro de una situación ya a nivel occidental muy débil. Muy bien, hacemos la última pregunta que está por aquí. Ah, sí. Es muy bien. A mí me interesa, sobre todo lo que se está escuchando ahora, no voy a entrar en hacer un listado de quién gana el premio ni nada. Pero, a ver, creo que, primero, creo que hay una diferencia entre medios públicos y privados. Y a todos niveles, es decir, podemos discutir sobre qué función tienen. Pero, obviamente, en su construcción tienen ya una relación muy clara con el poder económico y político del momento. Eso para empezar. Y luego, yo creo que, de cierto modo, el tema es un tema altamente financiero, lo que ha ocurrido últimamente. Es decir, el lujo del periodista es poder trabajar en buenas condiciones. Y una vez que se… es decir, se hacen muchas cosas por necesidad financiera actualmente, que son, en mi opinión, cosas muy malas. Y la política ha influido mucho en eso, pero no solamente. Y ahora se nota mucho eso por el tema de Cataluña, pero se ha notado antes por otros temas. Solamente es otra versión de eso, yo creo. A mí me llama mucho la atención la manera de salir. Eso ha sido, en este tema catalán, ha sido más pública que antes, ¿no? Es que salgo haciendo un artículo denunciando X. Pero eso es la única novedad, porque ya había esos temas, ya se han quitado a mucha gente por motivos pocos claros. Pero yo vuelvo a decir, un buen periódico, una buena tele tiene que tener opiniones, páginas de opiniones y diversas. Diversas. Es importante. Muy bien. ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Pues, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por venir. Ha sido un placer. Hemos intentado hacer una conferencia en la que habláramos de oficio, pero también del conflicto catalán. De hecho, estamos en una facultad de comunicación y era importante hacer una conferencia en la que nos acercáramos a un tema desde una cierta posición, digamos, distante, ¿no? Que creo que es la que tiene Rafael Minder sobre este tema, hablando de muchas cosas. Yo me quedo con algunas de las cuestiones que ha dicho Rafael. Rafael, hemos empezado con el juez Garzón y estamos ahí aún, ¿no? Creo que es un tema muy importante aún el tema judicial. Recordemos que hay gente en la prisión. Y después hay cargos electos. Y recordemos también una cuestión más teórica, pero que en esta conferencia y especialmente en muchos de los alumnos que están hoy aquí, es muy relevante. Has hablado en un momento de la diferencia o la confusión incluso de una parte de la clase política entre opinión pública y opinión publicada. Y que algunas decisiones que han tomado algunos políticos tenían que ver con, digamos, la percepción que tenían de la prensa internacional respecto a la opinión publicada. Y que se han tomado decisiones probablemente no lo suficientemente correctas. Creo que este es un tema muy clave, muy interesante y que, bueno, lo dejamos aquí. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.